Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Eber Pinto, quinto puesto Seguimos con la planilla Se quedan acá arriba, si se pueden sacar la foto general Cuarto lugar para Luis Chavarría Luis Chavarría, cuarto puesto Acá viene Luis, acá viene Luis Cuarto puesto para Luis Chavarría Fuerte el aplauso para Luis, recibiendo el premio Categoría masculina Cuarto puesto entonces, fuerte ese aplauso Vamos con el tercero El tercero que le va a entregar el Pocho Calandria Va a ser para Germán Aranda ¿Dónde anda Germán? Miguel Ángel Calandria Fuerte el aplauso para Germán Aranda, tercer puesto Sí, bien, ya Eso no te gustó un pollo, ¿no? Fuerte el aplauso para él Corre el camino de San José Llamamos segundo puesto A ver Está al revés, primero el apellido Héctor Gómez Llamamos a Héctor Gómez para recibir el premio Héctor Gómez, segundo premio A Héctor Gómez para recibir el trofeo ¿Dónde anda Héctor Gómez? Héctor Gómez, por favor, para acá Héctor Gómez Héctor Gómez, el segundo premio reiteramos Ahí viene el hombre, ahí viene el hombre Acá viene el hombre Por este lado, por este lado, tenemos la escala Ahí viene Héctor Gómez Fuerte el aplauso para Héctor Gómez Segundo puesto Arriba el trofeo del segundo puesto Y fuerte el aplauso, Gómez Y ahora se viene el primer puesto Llamamos a Richard Sosa Fuerte el aplauso para Richard Sosa Que obtuvo el primer premio El primero en cruzar la meta De esta séptima edición de la 5K Allí viene ya Richard Sosa Por este otro lado, por el lado izquierdo Qué producción, ya se le bañó Richard Sosa, el primer premio Primer premio Richard Sosa En esta correcaminata En gama masculina De la 5K Miremos juntos Rehabilitación infantil Fuerte el aplauso para el grador Ahí lo dejamos para que se saquen las fotos General